cada día que pasa y te veo siento que me enamoro más de ti hoy te vive aunque sea de lejos pero esa sonrisa en tu mirada me cautivo mi corazón y siento que cada día te amo más no sabes cuánto me encanta tener oportunidades así de conocerte y de enamorarme más de ti a veces me tengo que esconder para decirte te amo o para sonreírte porque mis padres son muy enojados conmigo y no me permiten tener un novio así como tú pero yo te amo y voy a luchar por este amor que tú y yo sentimos y nadie pero nadie nos va a poder separar porque lo que tú y yo sentimos es muy fuerte y nadie podrá con este sentimiento que tú y yo sentimos eres lo más bonito que me ha pasado en la vida eres lo más hermoso que mi corazón pudo haber sentido desde ese día en que te vi pero no los quieren juntos pero tú y yo sabemos cuánto 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 nos amamos y lo que sentimos en realidad estamos dispuestos a luchar por este sentimiento que sentimos no me cansaré de luchar por ti porque lo que por ti siento es real y verdadero y te amo con toda el alma y aunque nos quieran separar no podrán no me cansaré de luchar por ti